Hoy todo es diferente y pensar que la vida era mucho más sencilla y vivirla no era una cosa de locos como siempre hemos pensado. Hoy lo veo todo más sencillo, cuando ya no podemos disfrutar de un simple beso, un abrazo, que lo imprescindible es frágil y que hay tanto que no es imprescindible, que no importa que tan azul esté el cielo si no podemos verlo, sentirlo como en los momentos que hubiese querido estar más viva que en automático. Hoy solo estoy conmigo, conociéndome y aprendiendo de todo lo que guardé en mi interior y al mismo tiempo esperando que el mundo sane conmigo. Y cuando todo esto acabe, quiero recorrer todos mis caminos y encontrarme a mí misma, verme distinta y recordar que tengo que vivir siempre con la sonrisa intrépida que hoy aprendí. ¿Y tú, estás lista para renunciar a la vida que llevaste, para poder disfrutar la que ahora te espera?